Hola, soy Pau Rijo Y yo soy Vale Madruga Y vamos a cantar Era Tranquila A ella le gusta salir, caminar y seducir Vestir muy elegante, apasionante La he visto a la playa y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco que estás soltera y a todos altera Era tranquila, pero ahora ya no Ella que vivía en pareja y ahora es una fiera Era tranquila, pero ahora ya no